Se me fue a la casa. Entonces te estoy viviendo en este autobús. Me lo prestaron. Me lo prestaron para que te pueda... ¿Con cuántas personas te viven en su casa? Nosotros somos seis. Y eso que le pasó fue parte de las lluvias. Parte de las lluvias. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades y a la gobernación de Santiago? Hace tiempo que le estamos llamando para que nos ayuden como se pueda. Porque uno es pobre, no tiene ayuda aquí en nada. Yo tengo a mi mamá enferma y que también ya usted sabe la situación. Gracias por ver el video.